Un saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo. Tuve la oportunidad hoy de estar ahí en la línea telefónica. Un saludo para todos los que se comunicaron y que estuvimos charlando un ratito ahí mientras Ariel está en el informativo, en el reporter. Automovilismo deportivo. Bueno, este fin de semana complicado por la lluvia que se registró en la semana. Hay pronóstico de lluvia. Mañana dice un poquito que mejora, pero el domingo el pronóstico ampliado sostiene que va a haber mucha agua. Entonces, como ya se está trabajando con el pronóstico ampliado, los organizadores de carrera, antes de que se produzca, comienzan a suspender. El Racing Car no va a correr este fin de semana en el gigante de las parejas. Así va a correr el Racing Car zona centro y zona sur. La carrera pasa para el próximo fin de semana seguramente, pero todavía no estaba resuelto. El CAM, el certamen argentino de motociclismo en óvalos de tierra. 50 milímetros en Santa Clara de Buenavista. Precipitó, suspendieron la actividad. Corren el próximo fin de semana. El CAM tiene una fecha suplente que es la posterior a cada evento. Entonces, va a utilizar la fecha correspondiente. Estamos esperando también más información de otros puntos de la provincia o de la región donde hay actividad. Pero teniendo en cuenta estos dos datos que yo le doy, es casi seguro que no haya actividad zonal este fin de semana en tierra. Sí, está presente el automovilismo nacional en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Va a televisar TIC y Canal 13. Sábado y domingo la actividad. Va también la fórmula Renault, la monomarca Fiat.Avar. Y también va a competir en Stock Car Brasileño, en el Oscar y Juan Galvez de Capital Federal, con gran alegría. Sí, el Super TC 2000 con todo el público. Una muestra para Carlos Alberto Reutemann, con dos autos que utilizó. Uno en la Fórmula 2 y otro en la Fórmula 1 Internacional. Todo eso este fin de semana en Buenos Aires. Y también va a haber actividad con la Fórmula 1. El Gran Premio de Cepan. El Gran Premio de Cepan estará compitiendo este fin de semana. El Gran Premio de Malasia en Cepan. En el día de hoy se hicieron dos entrenamientos libres de la Fórmula 1. Y el más rápido fue el piloto Sebastián Vettel, con la roja Ferrari. Logró el mejor tiempo entre los dos entrenamientos. Grojean se pegó, tuvo un accidente. Pero bueno, sin consecuencias para él. La clasificación va mañana. La carrera va el domingo, nueve de la Argentina. Televisa, Latinoamérica, Fórmula 1 para este domingo. Y nos vamos ahora con imágenes. Romina, que hoy está allí en los controles. Imágenes del Car Show, si las tenemos ahí cargadas, está hoy un poquito lenta internet, le decimos. Pero tenemos un material para difundir de lo que tiene que ver con... Muy bien, ese es el Car Show Santa Fecino. Muy bien. Esas son las imágenes de una de las categorías que va a acompañar este fin de semana al automovilismo deportivo. Son los Fiat 600. Los Fiat 600 van a estar compitiendo. También la Fórmula 3 Santa Fecina es otra de las categorías que van a estar en Paraná. El Car Show Santa Fecino, el Turismo 1800 Santa Fecino, el Turismo Fiat, el TC 4000, todas estas categorías estarán corriendo en el circuito del Club de Volantes Entre Rianos, en Paraná, sábado y domingo. Va a televisar, va a televisar para nuestra región la gente de América Sport. América Sport a partir de la hora 13 del domingo va a poner en pantalla estas imágenes, estas categorías. Y nosotros el domingo en la edición gigante de Rueda Rueda Radio vamos a estar haciendo un resumen y tomando la última parte de la transmisión de la gente de Acelerando con el Car Show Santa Fecino. Estas son todas las competencias para este fin de semana. Volvemos al piso, Romy, y les digo que el próximo viernes, yo lo voy a hacer recorrer esto, el viernes que viene cuando hagamos nuestro micro. Pero el próximo viernes están todos invitados en el Espacio Cultural Incadi, 10 de febrero, 161, Capitán Bermúdez. Se va a realizar una charla de automovilismo deportivo a cargo de Gustavo Gorosito, integrante de Campeones del Volante. Va a ser a las 19 horas en el Espacio Cultural Incadi, reitero, 10 de febrero, 161, en Capitán Bermúdez. Luego de la charla se le va a rendir un homenaje a Campeones del Volante, programa en el cual participo desde hace más de 30 años. Vamos a rendirle un homenaje a Gustavo y a todo el programa, ya que en el mes de marzo estará cumpliendo 50 años ininterrumpidos las bodas de oro con el automovilismo deportivo, siempre en la misma emisora Radio 2. Eso va a ser el próximo viernes, 19 horas, así la charla y el homenaje con entrada libre y gratuita. El viernes que viene le refresco la invitación y por supuesto están todos invitados para acompañarnos.